La definición de insuficiencia renal crónica es una disminución gradual de la función renal debido a una lesión estructural renal irreversible, principal diferencia con el fracaso renal agudo. La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en la actualidad es la nefropatía diabética, seguida de la afectación vascular y en último lugar de la glomelonefritis. Dependiendo de la gravedad de disminución del filtrado glomelular, el paciente con la enfermedad renal crónica experimentará una u otras manifestaciones clínicas. Filtrados por encima del 50% no asocian clínica subyacente, sin embargo, cuando desciende entre el 30 y el 50% empieza a aparecer la distrofia renal. Entre el 15 y el 30% aparecerá anemia. Entre el 10-15% aparecerán los primeros síntomas urémicos y la acidosis. Y finalmente, cuando está por debajo del 10%, se elevará el potasio. Recordad esto porque es muy preguntado en el examen BIN. Dentro de las manifestaciones digestivas de la enfermedad renal crónica, destacan aquellas que derivan de la clínica urémica, con el frecuente fetor urémico. Asimismo, también podremos encontrar complicaciones hemorrágicas como la hemorragia digestiva alta. Dentro de las complicaciones cardiovasculares, destacan la mayor frecuencia de ateromatosis, que se manifestará como cardiopatía isquémica o accidente cerebrovascular. Asimismo, debéis tener en cuenta la clínica urémica que afecta al corazón, dando lugar a una pericardiopatía urémica, que típicamente suele manifestarse con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Asimismo, estos pacientes tendrán una sobrecarga de volumen, que se manifestará con clínica de edema agudo de pulmón e hipertensión arterial. Por eso, debéis recordar que en los pacientes con enfermedad renal crónica, el mejor mecanismo para tratar la hipertensión arterial es la restricción de volumen. Dentro de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad renal crónica, podremos ver una polineuropatía urémica que se manifestará como una alteración mixta sensitivo-motora de predominio distal. Asimismo, encontraremos el síndrome de las piernas inquietas y afectación del sistema nervioso central. También tendremos complicaciones derivadas del tratamiento dialítico. Las complicaciones neurológicas derivadas del tratamiento con diálisis son la demencia dialítica y el síndrome de desequilibrio. La causa de la demencia dialítica radica en un exceso del componente alumínico de la solución para la diálisis. Clínicamente se va a manifestar como una tendencia a la abnubilación, al sueño, un coma que derivará en la muerte del paciente. Por lo tanto, el tratamiento debe ser restringir el aluminio en aquellas soluciones de la diálisis y administrar del mismo. Conecta. El síndrome de desequilibrio aparece en pacientes sometidos a diálisis rápidas con un líquido de diálisis en mal estado. Clínicamente se manifiesta como un edema cerebral agudo y el tratamiento deberá ser repetir la diálisis lentamente y de manera correcta, pudiendo asociar manitol para disminuir la presión intracranial. Las manifestaciones dermatológicas del paciente con enfermedad renal crónica son muy variadas. Desde encontrarnos un aumento de la urea en el sudor del paciente, lo que se conoce como escarcha urémica, palidez cutáneo-mucosa debido a la anemia de la enfermedad renal crónica, sangrado, por una alteración en la hemostasia, generalmente por una alteración en las plaquetas y lo que se conoce como calcifilaxia, por alteración del metabolismo fosfocálfico. El paciente con enfermedad renal crónica también padecerá trastornos endocrinometabólicos derivados de su situación. Las suprarrenales no suelen afectarse, sin embargo, a nivel tiroideo podremos encontrar una alteración analítica semejante a la del paciente con enfermedad eutiroidea, con una disminución de la transformación periférica de T4 en T3. A nivel endocrino, que afecta a las hormonas sexuales, vamos a encontrar un hipogonadismo hipogonadotropo, que en la mujer se manifestará como un cese de su menstruación y en el varón como una disminución de la líbido e impotencia. Los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener trastornos hematológicos que afecten a las tres series. Van a tener una alteración en la hemostasia plaquetaria, que veremos como un aumento del tiempo de hemorragia. También van a afectar a factores de coagulación, fundamentalmente, al factor VIII. La afectación de la serie roja se manifestará como la típica anemia normocítica normocrómica, cuya causa fundamental se debe a un cese de secreción de eritropoyetina, aunque también puede tener un componente microcítico debido a la ferropenia que aparece en estos pacientes a consecuencia de frecuentes pérdidas sanguíneas. Las consecuencias de esta anemia serán una disminución en la supervivencia del paciente, con frecuentes hospitalizaciones y una peor calidad de vida. También tendrán afectación de la serie blanca, viéndose una mayor susceptibilidad a las infecciones y una leucocitosis frecuentemente. Los pacientes con enfermedad renal crónica sufrirán un acúmulo de toxinas urémicas y, además, moléculas intermedias de degradación de proteínas. Todo esto ocasionará una situación de resistencia periférica a la insulina, con hiperglucemia, y veremos un trastorno del perfil lipídico semejante al que tienen los pacientes diabéticos, es decir, una hipertrigliceridema con disminución del HDL. Uno de los principales problemas de estos pacientes es su incapacidad para manejar de manera eficiente el agua y las sales del organismo. De esta manera, en fases iniciales, vamos a ver que el paciente tiene incapacidad para conservar agua, para conservar sodio y para concentrar la orina, es decir, va a existir una poliurina eficaz. Sin embargo, en las fases tardías veremos una hipertensión arterial que derivará fundamentalmente de que el paciente es incapaz de orinar y, por tanto, retiene sodio y agua. Si nos encontramos hiperpotasemia en un paciente con enfermedad renal crónica, para dilucidar la causa deberemos fijarnos en el filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular es menor de 10, deberemos achacarla a la insuficiencia renal crónica. Pero si el filtrado glomerular es mayor de 15 ml por minuto, deberemos pensar que este paciente padece una acidosis tubular distal tipo 4. Asimismo, debemos fijarnos en los tratamientos que el paciente tiene, ya que fármacos como los beta bloqueantes, los IECAS y los ARA2 en un paciente con insuficiencia renal crónica pueden precipitar una hiperpotasemia y, por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en su administración. Los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener un importante desequilibrio de la estabilidad ácido-base, viéndose fundamentalmente una acidosis metabólica, cuyas causas pueden ser muy variadas. Desde una disminución de la moniogénesis por parte del unión, retención de aniones hasta lesiones del túbulo. Si la lesión es en el túbulo proximal, veremos una acidosis tubular renal tipo 2. Si la lesión es a nivel distal, veremos la acidosis tubular renal tipo 4 y la acidosis renal tubular tipo 1. Las alteraciones del metabolismo fosfocalcico son una de las consecuencias más importantes que ocasionan importantes complicaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando vemos un filtrado glomerular por debajo del 50%, es decir, de manera muy inicial en el transcurso de la enfermedad renal crónica, se empieza a producir una retención progresiva de fosfato en el organismo. Este fosfato secuestra el componente calcio plasmático para llevárselo al hueso, de manera que se producirá una hipocalcemia. Asimismo, la hipocalcemia se ve agravada debido a que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen disminuida tanto cuantitativa como cualitativamente la 1-alfa hidroxilasa renal, que es la enzima encargada de transformar la 25-hidroxivitamina D en su forma activa, la 1-25-hidroxivitamina D. Esta intensa hipocalcemia junto con la hiperfosfatemia producirán un hiperparatiroidismo secundario, que tendrá importantes consecuencias para el organismo. Por tanto, en estos pacientes vamos a tener una hiperfosfatemia, una hipocalcemia y un aumento secundario de la PTH, es decir, un hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo secundario se produce de manera muy precoz y de forma mantenida en los pacientes con enfermedad renal crónica. Debéis recordar que la PTH actúa como toxina urémica, complicando el resto de clínica del paciente con enfermedad renal crónica. A nivel cutáneo produce lo que se conoce como calcifilaxia, que son importantes depósitos de calcio a nivel dérmico y que se asocian con un muy mal pronóstico en estos pacientes. A nivel óseo, producen lo que se conoce como osteitis fibroquística, cuyas manifestaciones principales son la existencia de reabsorción subperióstica en las falanges, la típica imagen de cránea en sal y pimienta y los quistes óseos pardos. El tratamiento del paciente con insuficiencia renal crónica debe ir orientado a solventar su patología renal, pero también a tratar y paliar el resto de las consecuencias derivadas de las complicaciones a nivel sistémico. Dos cosas muy importantes que recordéis. Que la hipertensión arterial del paciente con insuficiencia renal es volumen dependiente y por lo tanto en las fases muy avanzadas será importante restringir la ingesta de volumen. Sin embargo, el tratamiento de elección a nivel farmacológico de estos pacientes son los IECAS. En las fases iniciales el tratamiento es meramente sintomático. A nivel dietético es muy importante restringir la ingesta de alimentos con muchísima carga proteica, pero asimismo es importante recordar que el mínimo proteico diario son 0,8 proteínas por kilo al día. Esta restricción dietética se ha asociado con una disminución de la progresión de la insuficiencia renal crónica al disminuir la proteinuria y con una mejora de la clínica urémica. En las situaciones ya de enfermedad renal crónica avanzada será muy importante restringir la ingesta de volumen y sal, así como controlar los hidrogeniones, ya que en estos pacientes su capacidad para hacer una homeostasis hidroelectrolítica eficaz está muy deteriorada. El tratamiento de la osteodistrofia renal se basará en la administración de sales cálcicas si el calcio plasmático está por debajo de 7,5. Asimismo, podremos administrar suplementos de calcio, vitamina D y quelantes de fósforo. Por otro lado, la acidosis metabólica se paliará mediante la administración del carbonato sódico. El tratamiento principal del paciente con enfermedad renal crónica y anemia se basa en la administración de eritropoyetina recombinante humana, bien de forma intravenosa o bien mediante inyección subcutánea. Los objetivos que debemos conseguir en este paciente es un hematocrito entre el 33 y el 36% y hemoglobina de 11 o 12 gramos al día. Es decir, unos objetivos no demasiado estrictos ya que la administración de eritropoyetina también va asociado con unos riesgos como son hipertensión arterial y aumentar el riesgo cardiovascular si conseguimos cifras de hemoglobina muy aumentadas. Por lo tanto, el tratamiento con eritropoyetina humana se ha asociado con una mejora de la calidad de vida y mayor supervivencia del paciente con enfermedad renal crónica, pero no está exenta de riesgos y por lo tanto siempre la administraremos en el hospital. Si tras aplicar el tratamiento con EPO vemos que el índice de saturación de transferrina es menor del 30% y o la ferritina está por debajo de 100, debemos pensar que el paciente tiene además una pérdida de hierro y por lo tanto, aparte de mantener el tratamiento con EPO, deberemos administrar hierro para que la eritropoyesis se produzca de manera eficaz. En situaciones ya muy avanzadas cuando el tratamiento conservador es insuficiente, deberemos recurrir a técnicas como la hemodiálisis o la plasmaférisis. Como última opción en el tratamiento de estos pacientes se encuentra el trasplante renal, que conseguirá la normalización de la función renal, una mejora en la calidad de vida y un aumento en la supervivencia de estos pacientes. Además, mediante estudios costo efectivos se ha comprobado que es más barato que el hecho de mantener al paciente con una hemodiálisis crónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!